¿Dónde están esas palmas? Esto es alegría señores, esto es decir gracias a nuestro señor de los milagros, gracias a Martín por acompañarnos, gracias pueblo de Elizabeth que está rindiendo homenaje a nuestro señor de los milagros. ¡Vamos a esas palmas! ¡Vamos! 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 ¿El volumen de esa banda? ¡Chicas, entren! ¡Etren, chicas! ¡Etren! ¡No hay primera sin segunda! Y ahí vamos con las nuevas parejas. Esta es una tradición de Artifolflor, de la escuela Artifolflor, que gracias por acompañarnos esta noche, niños talentosos, demostrando las tradiciones de nuestro pueblo. Nuestro Perú tiene tantas danzas, pero a esta es una de las maravillas con que siempre nuestros ojos se deleitan. Gracias, Espera, Arco Perú. ¡Te quiero ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, alegría con las palmas! Aunque la banda está un poco floja, nosotros no. ¡Vamos a ver! ¡Palmas! ¡A ver, a todas las personas que se le dio las velas, que nos acompañen levantándolas, les habíamos repartido muchas velas, que sea esto una fiesta, una fiesta de todas, la demanda de todo el pueblo aquí en Elíseo.